había hecho esta receta antes pero no la había explicado así que en este vídeo por fin contaré a detalle cómo es que hago mi versión de la crema volteada hola a todos bienvenidos a mi estudio nuevamente yo soy dasile y esta semana decidí hacer crema volteada para explicar y mostrarles cómo se debe cómo la hago desde el caramelo qué es lo que voy a hacer a continuación lo tradicional es hacer caramelo a seco no es cierto bueno yo lo hago con agua pues porque es más fácil y no corres el riesgo de quemarte o que se te cristalice el azúcar y es tan simple como agregarle un poco de agua al azúcar o humedecerla básicamente para esta receta utilizo una taza de azúcar por un tercio de taza de agua o 200 gramos de azúcar por 70 de agua aproximadamente y aquí asegúrense de que el azúcar se disuelva por completo antes de que comience a hervir si no se disuelve luego cuando suba la temperatura comenzará a cristalizarse y se formarán pelotas de azúcar que luego son casi imposibles de disolver y en caso vean que el azúcar comienza a cristalizarse hacia el borde de la olla o la sartén apliquen agua fría con ayuda de una cuchara o mejor con una brocha o pincel de cocina esto ayudará a generar vapor con lo cual se disolverá lo cristalizado inmediatamente y ahora nos paramos aquí hasta que el agua se evapore y comience a hacerse el caramelo ustedes notarán en qué momento pasa no hay que ser expertos ni bien se torne rubia la mezcla estará lista y aquí dependerá de gustos de tonalidades yo prefiero un rubio claro así que en este punto lo retiro del fuego pero cuidado con excederse en el tiempo porque en cuestión de segundos esto pasa a quemarse y no hay vuelta atrás ahora sé que muchos moverían el molde después de verter el caramelo dentro pues para que éste se pegue a los laterales yo no prefiero que se quede en la base y mientras enfría preparo la crema para que sepan la crema volteada es flan más teóricamente es la crema de caramelo francesa solo que ya en diferentes países tomó distintos nombres a lo largo de la historia y cada región lo fue adaptando a su estilo con los productos locales la receta base siempre lleva huevos 8 huevos en este caso y esto es para que la crema cuaje básicamente ahora en perú se ha puesto de moda hacerlo con leche evaporada y leche condensada está bien es una muy buena opción para darle más cremosidad pero ya no controlas el dulzor y como en muchas regiones no se consiguen estos tipos de lácteos con facilidad voy a hacer la más clásica con leche entera para 8 huevos necesito 800 mililitros exactamente ojo que la receta con condensada y evaporada también queda excelente hoy les muestro otra opción la más tradicional para ser justos con la receta de antaño que de igual forma contiene un elemento lácteo solo que en su presentación más pura ahora el dulzor de la leche condensada lo reemplazo y lo reguló con azúcar que es preciso que sean 200 gramos o en su defecto una taza aunque ya saben que esta equivalencia es solo referencial por último un poco de vainilla no va mal una cucharadita me parece que está bien pero es muy opcional porque después el caramelo brindará todo su sabor a favor del postre y la esencia puede perder protagonismo naturalmente existen partes del huevo que van a ser casi imposibles de disolver por ende es recomendable que se tamice la crema personalmente luego de dos a tres veces ya esto es por costumbre pues imagínense que tamizaba 20 litros de crema interdiario en mi época de servicio en una pastelería de manera que algo o mucho me quedó de aquella experiencia bueno y antes de verterlo al molde tal vez vean y escuchen que su caramelo se quiebra y es muy común que pase esto no se asusten pues a veces puede ser leve y en otras ocasiones termina como un rompecabezas seguirá pegado al molde sí solo que con rajaduras pero no importa no pasa nada así se comporta el caramelo cuando enfría intenta desprenderse del molde y naturalmente se quiebra la cocción para cualquier tipo de flan debe ser a baño maría como comprenderán para que únicamente cuaje y no hierva para cumplir este objetivo la temperatura debe ser muy baja entre 90 y 120 grados centígrados funciona bien y para el tamaño del molde y la cantidad yo propongo un tiempo estimado de una hora y media aproximadamente puede tardar incluso dos horas o más pero recuerden depende mucho de la potencia de sus hornos estuvo dos horas finalmente dentro a 100 grados lo dejé y este es el punto en el que se debería retirar la crema del horno firme en el borde y ligeramente inestable en la parte que va llegando al centro del molde así reposa durante dos horas por lo menos al ambiente o toda una noche si desean dentro de la refrigeradora por favor no arruinen su crema a la hora de desmoldar utilizando un cuchillo para despegarla del molde me parece que es la peor manera de hacerlo o sea no vamos a esperar un montón de tiempo para arruinar finalmente la textura tan delicada del flan no la crema se despega con facilidad porque tiene caramelo solo hay que ayudarla ejerciendo ligera presión en sus bordes para permitir que ingrese oxígeno y así propiciar el aislamiento con el molde y listo así de fácil se desmolda la crema volteada flan quesillo etcétera como la conozcan en sus regiones es la misma presentación con el caramelo brillantísimo rebosante que creo seduce a cualquiera a estos señores no le hace falta nada ni de decoración ni de sabor la crema y el caramelo son suficientes y complementarios y no necesitan de alguna fruta o crema adicional para elevar el sabor tan simple pero tan rico a la vez bueno ahí tienen mi versión cualquier duda me avisan en los comentarios ya saben que por allí seguimos conversando nos vemos así es todo roto además tiene poros esos poros que no deberían salir pues no este es el segundo que hice se me fue la luz y estuvo un buen rato sin hacerse el flan y sigue estando cremoso ahí está